Felicidades por terminar el semestre, todos los alumnos de Unicash de percusión. Yo quiero hacer un video aquí a final de semestre con respecto al tambor, especialmente he notado algunos problemas comunes, tendencias comunes que todos los alumnos aquí tienen con el tambor. Yo tengo tres, entonces mira, primero que veo siempre es de ubicación o de lugar con el mano en la bajeta, ¿ok? So, por ejemplo, eso es muy malo porque tenemos demasiado espacio aquí, es más difícil para controlar la bajeta. Yo quiero más aquí, y especialmente es fácil para entender con bajetas de Vic Firth porque mi pulgar es directamente abajo de H, ¿ok? Yo tengo más o menos ese espacio aquí con la bajeta. Es más fácil para controlar, es más fácil para dedos, muñeca, dobles, golpes simples, todo, ¿ok? Segunda cosa, lo veo siempre, es problema con implementación de la sistema de contar, ¿ok? En inglés o en español, no importa. Pero en inglés, especialmente durante los semicorcheas, para la marima también, es importante para entender la sistema de contar. En inglés tenemos one e and a, two e and a, three e and a, four e and a, para semicorcheas, y para tres ios de cocheas, one triplet, two triplet, three triplet, four triplet, ¿ok? De implementación del sistema aquí, de ese sistema. En español, para mí es no mucho cómodo, pero yo voy a intentar un e i a, dos e i a, tres e i a, cuatro e i a, que es posible para implementar eso, si prefieres. Y también, en los casos de silencios, es importante para implementar el mismo sistema. Solo es necesario para retirar los sílabos que no necesitamos. So, por ejemplo, si tienes ese ritmo, no adivinando con el ritmo, especialmente durante leer la partitura. Necesitamos recorrer el sistema de contar y la aplicación de ese ejemplo. En este caso, es one and a, two and a, three and a, four. No necesitamos acontar i, necesitamos retirar la sílaba de i. So, one e and a, two e and a, retirar, no es necesario, ¿ok? Otro ejemplo es eso. Por ejemplo. En este caso, necesitamos aplicar el sistema de contar otra vez. One e a, two e a, three and four. Solo es necesario para elegir las notas, no necesitamos. ¿Ok? So, para esa razón, yo quiero demostrar aquí serón número uno, pero solo al principio, para tres líneas. Y mira aquí y escucha, yo voy a aplicar el sistema de contar muy estricto. Y es importante que ustedes pueden lograr lo mismo. ¿Ok? So, por favor, yo voy a aprovechar la partitura aquí para serón número uno, primer tres líneas. One, two, one, two. 1 e and a, 2 e and a, 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 1 e and a, 1 e and a, 2 e and a, 1 e and a, 2 e and a, 1 e and a, 1 e and a, 2 e and a, 1 e and es necesario para contar los silencios, especialmente en los casos de downbeat. Por ejemplo, en línea número 3, compás número 2, yo prefiero contar 1. O por ejemplo, en línea número 3, compás número 3, yo prefiero marcar 2. Para la razón es más fácil para entender todo el ritmo. El punto más importante es que yo necesito aplicar el sistema de contar. Todo el tiempo, no adivinando, por favor. Punto número 3, para tembar, para todos, para todos, es eso. Técnica de dobles, técnica de dobles, y especialmente con los dedos. Especialmente para extractos rápidos, o four stroke roughs, por ejemplo, o apoyaturas con tres notas de apoyaturas. Todos ustedes necesitan aprender esa técnica. So, mirad el tambor por un momento, aquí. Esa técnica. Es un poco de abierto cerrado, esa técnica de doble. No es dos golpes de muñecas. En realidad, es dos golpes diferentes. Ok. Otra mano también. Ok. Eso es necesario para la técnica de tambor. Especialmente para esa figura. No es cuatro golpes de muñecas. Es... Abierto, abierto, cerrado, cerrado. Ok. Orogóples dobles. Abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. No es demasiado muñeca. No podemos eliminar esa técnica durante tu estudio. Ok. Y también la batería es necesario para aplicar esa técnica para la batería también. Durante eso figura... Con swing o funk o rock. En realidad, yo necesito usar los dedos. No solamente la bañeca. Ok. So. Completamos. Esas cosas, los tres. Muy común con todos los alumnos. Entonces, tomar un poco de tiempo durante las vacaciones para revisar ese video. Estudio un poco con tu practicador o todo eso. Gracias, felicidades y estamos en contacto con WhatsApp. Chao.